Soñando que voy viajando Me despierto saludando Soñando que abro los brazos Me despierto en un abrazo Soñando que voy en zanco Me despierto en un barranco Soñando que me acompañas Me despierto en una montaña Soñando que ya no hay frío Me despierto cruzando el río Soñando elevadamente Me despierto cruzando el puente Soñando con bebe estilo Me despierto todo tranquilo Me despierto en un corbellino Pero que lindo suena ese tres viajeros Que voy viajando, saludando, que ya no hay frío, cruzando el río, con té de filo, todo tranquilo, elevadamente, cruzando el puente, que abro los brazos, en un abrazo. Que voy en zanco, en un barranco, que me acompañas, en una montaña, con un molino, en un torbellino. En un torbellino.